Música El candidato Rafa Martínez, asilante de la alcaldía de Santa Marta por el movimiento de Fuerza Ciudadana, va a anunciar la adhesión o el respaldo del movimiento alternativo indígena y social MAIS con el fin de seguir fortaleciendo este proyecto político para poder llegar a ocupar o manejar los destinos de la capital del departamento del Magdalena. Nos acompaña en la mesa principal el señor Rodolfo Adán Luquez, presidente nacional del MAIS, Luis Eduardo Granados, presidente del Consejo de Mayores y Mila, Everaldo Carrasquiel Ortega, presidente distrital, José Rivelino Alvis, presidente departamental, y nuestro candidato Rafa Martínez, quien va a anunciar el objetivo de esta nueva alianza o respaldo que recibe por parte del movimiento MAIS. Permítanme saludar de manera muy especial y de manera muy afectuosa a nuestro querido alcalde de Santa Marta, a Rafael Martínez. Saludar a nuestro estimado alcalde, saludar a los miembros del directorio departamental, compañero Ximila Rebellino, a saludar al hermano Everaldo, presidente municipal, a las autoridades del pueblo indígena Etena, Caximila, que está en la ciudad de Santa Marta, asentamiento de Naracalmanta, saludar a los demás miembros directivos, directivos, secretarios, verdones del movimiento MAIS a nivel departamental y a nivel municipal, y de manera muy especial saludar a todos los candidatos, a los 19 candidatos que van a la lista por el país. Y además de los candidatos a consejo, pues a todos esos candidatos nuestros que están en los barrios, en las veredas, que son nuestros candidatos, a él irles un aplauso. Pero con saludar a toda esta gente MAISISTA que hoy se encuentra presente en este evento, queremos enviar un mensaje a toda esa sociedad de este hermoso distrito que es Santa Marta. A los rincones, a cada barrio de Santa Marta, estamos llevando este granito, esta semilla de maíz, que es una semilla de paz, una semilla de convivencia, que está incrustada hoy en el corazón de todos los amarios. Y de manera muy especial, eso nos satisfece. Quisiera dirigirme a ustedes y a cada uno de los amarios, a través de la prensa que hoy se encuentra presente, a quienes damos la más calurosa bienvenida, y a quien les pedimos transmitir el mensaje que esta semilla de vida, esta semilla de movimiento alternativo, indígena y social, hoy tomó una decisión a través de las instancias estatutarias correspondientes. Una decisión que se venía trabajando, no de ahora, sino desde hace mucho rato, construyendo con distintas personas, personalidades del distrito de Santa Marta, con las directivas, que son las instancias que postulan, y han postulado cada uno de los candidatos edibles, y cada uno de los candidatos a consejo, para que nosotros pudiésemos otorgar un aval, venimos construyendo una alianza, ya que decidimos no llevar candidatos propios a la alcaldía de Santa Marta. Y esa alianza se ha construido con unos cimientos, de forma programática, de gobernabilidad, que contempla unos puntos específicos que posicionan a maíz en el distrito, y que maíz viene posicionando a nivel nacional. Muchos preguntaban, o se preguntarán, del origen del movimiento. A diferencia de otros movimientos políticos que nacen en Colombia, algunos de ellos ramificaciones de ese bipartidismo de antaño, que tanto afectó a esta hermosa Colombia, pero otros también de un origen ilícito, para no decir que un origen mafioso, que se han apoderado de los instrumentos legales para llegar a los cargos de corporaciones públicas, tanto a nivel local como a nivel nacional. Maíz nace del seno del movimiento indígena colombiano, agrupado de la Organización Nacional Indígena de Colombia, FONIP, que es la organización social más grande del país, con más de 50 organizaciones en 29 departamentos, 102 pueblos indígenas existen en Colombia. Mucha gente no conoce esa realidad. Más de 64 idiomas distintos, y esa riqueza que hay en el país, una, digamos, una de las zonas donde más se ve, más se denota, es precisamente Santa Marta. No solo por el golo de los arhuacos, sino porque aquí también están los Cogis, están los Huiguas, están los Cancuanos, están los Chimilas, y hay una gran población como nuestro presidente, que viene del pueblo Celú, de Córdoba y Sucre, del pueblo Guayú, y de distintos pueblos indígenas de todo el país. Pero este origen, de este movimiento, tuvo claro un propósito, y es que solos no podemos. Por eso definimos unos criterios. El primero es que no puede perder esa esencia y esa visión, Rafa, que han tenido los pueblos indígenas en defensa de la vida, en defensa de la paz, pero también en defensa de la madre tierra, en defensa de este gran nevado que tenemos, que se llama Sierra Nevada de Santa Marta, su parque de Cairona, y este hermoso mar, que lastimosamente nos están llenando de un polvillo no muy bueno. Dijimos, solos no podemos. Necesariamente necesitamos alianzas, necesitamos aliados, porque quienes han mantenido el poder del Estado por cientos de años, por más de 200 años en este país, no son más que unas minorías de 400 familias, que se reparten en el botín del presupuesto, que sale en el bolsillo de cada uno de nosotros. Y eso no solamente lo hacen a nivel nacional, sino que lo quieren hacer en cada municipio del país, en cada departamento. Por eso solos no podemos y necesitamos aliados. ¿Y qué hace el maíz? Convocar a las mayorías. Miren, a los indígenas, a las mujeres, siempre las han tratado de minorías, y nos metieron ese chiste en la cabeza. Las verdaderas minorías en el país son esas. Nos quitamos el rótulo de minorías. Maíz convoca no solo a los indígenas, sino a la población afrocolombiana, a los campesinos, a las mujeres, a los estudiantes, a los taxistas, a los trabajadores de la construcción, a los ambientalistas, a los animalistas, a construir un proyecto de mayorías. Si somos capaces de entender que el pueblo es quien tiene el poder del Estado, vamos a quitarle el poder a esos monopolios que a nivel nacional han seguido y quieren seguir desangrando a Colombia. Bueno, buenas tardes. Quiero saludar, primero dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da este espacio. Saludar a Rodolfo, presidente nacional del país, a Glicerio. Glicerio. Glicerio, ya ya hemos hablado. Glicerio, no lo puedo entender, Glicerio. Gracias a Glicerio por venir también por estas palabras al presidente departamental de Maíz, al presidente del Estado, a la autoridad Dígela Augusto, a los amigos de la lista del Consejo del Maíz. Un saludo para todos. A los amigos de Edile de la lista del Maíz, un saludo para todos. A todos los militantes, al equipo de Fuerza Ciudadana que por acá también nos acompaña en este pequeño espacio. A los amigos del restaurante, de la licoteca, gracias por facilitarnos este lugar. Y a ustedes, obviamente, a todos los periodistas. Como saben, ustedes, pues, son de Santa Marta, bien conocen nuestra historia en representación del movimiento Fuerza Ciudadana. La verdad que estas elecciones, estos respaldos, estos acuerdos programáticos, no solo hacen, no solo son un tema de campaña, sino que nos reafirman en nuestras convicciones. que este movimiento que surgió con el liderazgo de Carlos Caiceno desde la universidad, que transformó esa universidad y que hoy está transformando la ciudad, realmente se complace en encontrarse con movimientos sociales o partidos políticos de una concepción ideológica parecida a la nuestra. Una concepción ideológica que nos motiva y nos mueve más allá del interés personal, que nos mueve el interés general, el interés de transformar, de cambiar, de evitar alternativas, de superar los cordones de miseria y de pobreza que se han generado en todos los rincones del país. Que aquí en Santa Marta esa tarea empezó. Que esta ciudad tiene hoy atrasos de 60 años, que todavía estamos superando apenas. aquí no solo el agua no es gratis, que no tenemos, que estamos superando y la cobran, sí, tenemos un operador que es muy bueno, el mejor del mundo cobrando. Tenemos déficits de todo tipo. El agua es el más sentido que es el que nos toca a todos y creo que es el que nos pone a hablar y a llorar algunos. Pero si hubiera llorar aquí estaríamos llorando porque Carlos Caicedo encontró una ciudad en crisis endeudada, sin calle pavimentada, sin barrio legalizado, los colegios se caían a pedazos, los centros de salud se caían a pedazos. Una ciudad donde la seguridad no la prestaba la policía sino la patrín. Una ciudad realmente inviable y que en medio de esas dificultades en 3 años y 7 meses hemos avanzado y hemos avanzado bastante. En 3 años y 7 meses hemos hecho más que lo que hicieron los últimos 6 alcaldes juntos y eso es posible por el modelo, por la concepción ideológica y por cómo llegamos al gobierno con el voto libre, el voto espontáneo, el voto ciudadano. Ese voto es el que hoy estamos otra vez buscando, contándoles lo que hemos hecho, lo que queremos hacer y estos encuentros de sectores sociales, de partidos alternativos, de partidos que se levantan a nivel nacional con unas banderas, ser una alternativa de poder, una alternativa de gobierno al bipartidismo, a las familias tradicionales, a los partidos tradicionales, a los grupos de poder, a los grupos de interés, realmente aquí estando en el territorio se pueden materializar mucho de nuestras políticas y nuestro pensamiento. A nivel local o a nivel territorial es más rápido y más fácil ver cómo se materializan todas estas ideas. Ya sobre 3 años, 7 meses estamos materializando parte de lo que hemos firmado o de lo que tenemos en este acuerdo. Que no lo leemos por tiempos, son 6 hojas, pero realmente condensan todo un compromiso, toda una concepción frente al papel de los públicos en beneficio de la mayoría y de los ciudadanos. Que efectivamente hemos encontrado identidad y estamos dispuestos a trabajar no solo con nuestras comunidades indígenas, que es lo primero, sino por la Sierra Nevada, por la recuperación de todas las rondas híricas, por la recuperación de nuestra bahía, de nuestros cerros tutelares, por la recuperación de lo público, por la inversión social que debe seguirse haciendo para sacar de la pobreza a muchos amarillos que también se encuentran y se encuentran sin comer, muchos que no sabían leer y escribir, ya lo saben porque este gobierno nos ha enseñado, muchos que no tenían oportunidades de acceder a una carrera técnica y tecnológica, hoy la tienen y queremos crear muchas oportunidades más. Y así sucesivamente, 10.000 muchachos hoy se favorecen de las escuelas populares del deporte, de las escuelas de música, de los centros culturales. Son todos esos programas los que nos permiten encontrarnos en una identidad, en una ideología, en un compromiso. Este compromiso, este acuerdo que hoy estamos firmando, pues, nos reafirma en nuestra decisión de salir, de seguir cambiando Santa Marta. Realmente, agradecemos mucho que haya pedido Rodolfo, personalmente, ya hemos venido trabajando con algunos candidatos al Consejo, quisiéramos que todos realmente nos acompañen a caminar las calles y a buscar 100.000 votos. Porque para mantener el gobierno, para mantener este proyecto, este proceso de transformación y cambio, debemos hacerlo desde las fuerzas sociales, desde las fuerzas populares, desde los sectores sindicales, desde los profesores, desde los taxistas, desde los mototaxistas, desde los atañigues. Realmente, nosotros, la mayoría, somos los que tenemos que mantener este gobierno. El establecimiento no nos las va a poner fácil, se están moviendo. Hoy, vimos y sabemos las coaliciones que se han ido armando en torno a ciertas candidaturas que buscan perpetuarse en el poder o buscar llegar al poder, particularmente en lo departamental, pero en lo local no aguantan cuatro años más por fuera del gobierno. Se están muriendo de una misión burocrática. Hoy no tienen las finanzas del distrito con las que hacían campañas antes. Hoy lloran y nos acusan de que hacemos política con las obras del gobierno. Claro que sí hacemos política con la gestión que hemos hecho. Claro que sí estamos yendo a los barrios a decir que voten por nosotros porque vamos a seguir pavimentando y legalizando barrios. Que muestren ellos sus obras. Que muestren que nos dejaron en esta ciudad. ¿Qué van a mostrar? Que liquidaron todas las empresas públicas. Que no pavimentaban las calles. Que dejaron acabar los colegios. Que dejaron acabar los centros de salud. Que dejaron obras inconclusas como la 30 en la avenida del Río del Parque Taiquiu. ¿No quieren mostrar eso? ¿Les da vergüenza? Pues yo les quiero decir a ellos que yo sí voy a seguir hablando a Santa Marta yendo a las calles y a reivindicar las obras que hace Carlos Caicedo porque hice parte de ese equipo. Defiende esa política. Defiende ese proyecto. Defiende esas ideas. Eso es lo que debemos seguir haciendo. Nosotros, Rodolfo, con gusto firmamos este compromiso. Estamos muy agradecidos de que ustedes entreguen aquí en Santa Marta a la alcaldía las ideas y las banderas del movimiento Partido Político Maíz las vamos a odiar con orgullo con beneplácito y estamos seguros que el próximo el próximo 25 de octubre de octubre vamos a ganar en las urnas y aquí en Santa Marta Maíz va a tener un alcalde del cual hizo parte para que llegara. Así que muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Caís! 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 ¡Caís!